Hola, te rícolas, les habla su Marcianita Okun Gamer, y estoy haciendo un nuevo video para el canal. Bueno, ¿cómo están amigos? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo en el Marcianita Okun Gamer en un video más. Bueno chicos, la segunda temporada, bueno, la SS2 de Sausage Man, prácticamente va a ser la temporada número 6 aquí. Y bueno, estoy muy feliz de eso porque ya nos dan indicios de que va a ser la SS4, si no me equivoco, ¿no? Que está en la versión china, y realmente va a estar chetadísimo, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Lobo gritó, no te asustes, el equipo de investigación de hombres Lobo está aquí para ayudarte. Miren, las noticias de Sausage Man realmente está bueno. Esta actualización que se viene tiene nuevos modos de juego, tiene nuevos mapas, si no me equivoco, un nuevo mapa, y realmente va a estar chetadísimo. Bueno, ahora, con respecto a los servidores, esperemos que los modos de juego que traigan estén ya realmente bien optimizados, y que nos den un buen modo, y que por lo menos, tal vez nos den el idioma español, y que esté de una vez en... ¿Cómo te puedo decir? En la Play Store, ¿no? Sería genial, pero eso tenemos que esperarlo. Bueno, aquí nos dice, queridos isleños como adivino, nunca olvidaré mi destino, trabaja con el equipo de investigación del hombre Lobo, y encuentra el traveso hombre Lobo. Y luego protege a la isla Sausage, adivino, adivino. Mira a través de la niebla y verás todo, ¿ok? Este es un nuevo skin que va a estar, este es el número, el nivel 100 de la base de temporada, ¿no? Buenísima, ¿eh? Bruja de porción, aquí está su avatar. Tengo una botella llena de veneno y otra en el antídoto, ¿cuál te gustaría beber? El del antídoto, obvio, ¿no? Buenísima, ¿eh? Está bien, me gusta, chetadísima. Buenísima. Cazador de un solo disparo, nadie saldrá, sabrá que soy un cazador antes de disparar. Buenísima, miren, este es el avatar y aquí está su skin. Chicos, realmente, eh, Sausage Man tiene buenas skins, sabe hacer las skins, sabe realmente estar, eh, eh, dar contenido a su comunidad, pero lo que le falta es que realmente nos dé un poco más de ayuda a nosotros, ¿no? A los creadores de contenido. Ya estoy viendo noticias ahí que ya hay influencers de Brasil y eso me agrada mucho, entonces el próximo idioma estoy muy seguro que va a ser el portugués de Brasil y... Bueno, y después supongo que va a venir para aquí, para Sudamérica. Eh, guardián de acero. Este guardián en tu sueño mantiene a raya la noche oscura. Buenísima, eh, qué buenísima, o sea, realmente se ve que le da, le da, le da originalidad, no solo se queda en uno y... Y cada tres meses creo que cambian de temporada, o sea, eso les da tiempo para que haya nuevo contenido. Y esperemos que solucionen muy pronto los modos de juego y podamos jugar bien, todo tranquis. Es representante del pueblo hermoso. Ay, amanece un nuevo día. Bueno, realmente no sé qué sea. Ah, es un po... un... ¿cómo se puede decir? Un po... un poblador. Alguien que está... un... un paisano. Pero se... se nota que están haciéndolo bien, miren. Y aquí está, representante del pueblo aburrido. Este es un pueblo que nos atrevemos a salir de noche. No nos atrevemos a salir de noche porque los lobos están por todo lado, ¿no? Buenísimas skins, chicos. So sage... so sage de lobo, bebé. Au, confía en mí. Definitivamente no soy un hombre lobro. Lobro. No soy un hombre lobro. No soy un hombre lobo. Lobo. Que vuelve el comisario lobo. Lobo gritó en conjunto de objetos de arma. Excalibur mata dragones. ¡Miorr! ¡Qué buenísima! La espada legendaria que mata monstruos corta a través de cualquier cosa. Buenísima, chicos. No sé. Es que... miren lo que trae. O sea, esto ya es otro nivel. Es... miren, es un dragón. Aquí está el dragón, ¿eh? Tiene sus alitas. Aquí está su cola en forma de corazón. Y miren esta hermosura, chicos. No... Realmente, so sage man se pasa. O sea, les digo la verdad. Si so sage man estuviera en la Play Store, si entendiera el idioma español, y si ya... Los modos de juego estuvieran al 100%. Este sería el número... El juego número uno, chicos. Se olvidarían de Free Fire y de Fortnite. Aunque me lo nieguen. Aunque los grandes youtubers digan lo contrario. Esa sería la verdad. Pero lastimosamente no se ponen las pilas los desarrolladores. Y por el momento no hay nada. AKM rugido de lobo. ¡Aú! Estoy hambriento. ¿Me darías algo para comer? Buenísima. Ahí está el AKM. Y esto va a venir. Todos estos pases... Todo lo que estoy mostrando los skins va a estar en la temporada SS2. O sea, en el pase de temporada. Kar98. Relleno de lápiz rosa de gatito. Miau. Te regalaré un relleno de lápiz y mi amable gesto. Buenísima, loco. Buenísima. P90. Herido causada. La herida causada muestra que hubo un ataque de lobo. De hombre lobo. Buename. La P90 está realmente... Miren, esta es la herida de lobo causada, ¿no? Esos tres. Es como un arañazo que les da. Y bueno. Vamos a la metralladora Gatirgun. Voluntad de acero. Un cartucho tan sólido como el acero es como la fuerte voluntad de un guardián que está aquí para proteger. Buenísima, chicos. Miren este Gatirgun dorado. Plateada. Ustedes saben que a los hombres lobos hay que eliminarnos con algo de plata, ¿no? Algo que tenga plata. SS686. Buscador. El arma favorito de los cazadores. Buscador. Cuando es temporada abierta, nadie puede detenerlo. Buenísima. Doradita. Se ve, se ve, se ve, se ve que el diseño está súper bien. Momotaro. Triunfo glorioso. Lo intenté. La próxima vez me aseguraré de mantener en una pieza. Ahí está. Lo bajaron, ¿no? Lo eliminaron. Enormemente feísimo. Momotaro envenenado. Aparentemente una bruja hizo esto. Lo eliminaron. Lo envenenaron. Ahí está. Aeroplanador. Ave de presa. Escóndete rápidamente. No sea que te conviertas en presa del búho en la casa. Buenísima. Miren, chicos. Está realmente buenísimo. Me agrada mucho. Me agrada mucho esto. Lo que pasa en Southside Man. Y sobre todo estas cosas, ¿no? Se ve buenísima. Estas son las nuevas apariencias de la temporada SS2. Si quieres unirte al equipo de investigaciones de Hombre Lobo, presiona el botón compartir. Te consideraré como candidato. Buenísima, chicos. Qué buenísima. Me gusta mucho. Voy a dejar mi like. Ah, no puedo dejar mi like porque no estoy ahorita con cuenta. Se nota que le están tirando mucho empeño. Bueno, hay mucha cantidad de nuevos contenidos. Los de la parte creativa de Southside Man, de la empresa Sofani, realmente son buenísimos. Pero la parte, la que se encarga de la publicidad debería ser un poco más rígido. Un poco más ambicioso. Y que de una vez traigan todas estas cosas, ya, para que se nos venga este grandioso juego en la Play Store y en el idioma español. Bueno, chicos, eso sería todo. Gracias por estar en compañía de Marcelito con Gamer. Recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes hacer conmigo. Será hasta otra oportunidad. Bye, terrícolas.